Como buen estudiante he estado siguiendo en esta agenda, he estado haciendo el seguimiento del virus en esta agenda, así que ahí tengo anotados muchos datos interesantes y muchos datos que al principio decían que no iba a pasar y está pasando. La Organización Mundial de la Salud dice que se esperaban casos importados, advierte que los contagios locales son inevitables, están pensando en que el contagio, contagio persona a persona va a ser inevitable, lo que quieren es evitar el contagio comunitario, cuando todos nos contagiemos a todos por la estupidez y la imbecilidad de la gente. Y por la insolidaridad, saquen sus cuentas señores, 130 países en el mundo, no hubo una ciudad que le impida a la gente llegar a un hospital, pero si teníamos que hacerlo en Santa Cruz de la Sierra, porque nosotros somos machos, porque somos muchos tipos, porque además hacemos lo que nos da la gana. Ahora, ¿a dónde estamos llegando? Yo lo veo, parece correcto. En Oruro a la señora, la vamos a aislar en su casa y ya está, listo. Y nadie en Oruro, nadie ha ido a rodear la manzana y a pedrear la este y a decir que la saquen de aquí. Nadie. Pero en Santa Cruz sí se hace, ¿por qué? Porque son muchos tipos, pues los cruceños. Por supuesto, tenemos que mostrarle al mundo que nosotros rechazamos, ¿ah? Entonces, huelga de hambre, paro de brazos caídos y rechazamos a los enfermos porque no nos gustan. ¿Estamos en nuestros cabales? Pregunto, ¿estamos en nuestros cabales? Yo pienso que no. Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video y como vieron en el título, hoy vamos a hablar sobre el coronavirus que ya ha llegado a Bolivia esta semana. Y pues, sin más, empecemos con el video. Por cierto, estoy viendo por redes a muchos influencers, que no tienen ni puta idea, dando consejos sobre el coronavirus. Haced esto, haced lo otro, tomaos esto, pero ¿qué dice? ¡Pero cállate! ¡Pero cállate! Bueno, para empezar quisiera rescatar las palabras del Dr. Fauci. Es el... esperemos ratito, está anotado acá. Es el director del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y según lo que he investigado, es el Dr. El Mero Mero, El Más Más sobre este tema en Estados Unidos. Y ha lanzado lo siguiente hace unos días. Ha dicho que Estados Unidos no está preparado, que tienen que reconocer el error. Y que lastimosamente esto apenas es el inicio de un posible tsunami de enfermos. Y que el sistema de salud estadounidense ahora mismo tiene 27.5 millones, 27.5 millones de personas no aseguradas. En mi país Bolivia, supuestamente todos tenemos seguro. Así que pienso que el gobierno va a invertir en eso. Pero después vamos a llegar a eso. Solo quiero mostrar con esto, que este doctor como que ha quitado la venda de los ojos de varias personas. Que he visto, por eso he puesto esa intro de Autoplay. Que dice que sí, hay muchos, he visto muchos hasta cantantes, artistas famosos, influencers, que dicen calma. A lo menos en mi país han dicho calma, que no con el pánico, que calma, que calma, que calma. Pero eso ha pasado en Italia y en España. Y ahora ¿cuántos contagiados hay? Ustedes están viendo. Yo no estoy diciendo eso. Eso estamos viendo. Así que pienso. También estoy tomando como base. No estoy hablando por hablar. He hecho una investigación rigurosa sobre esto. He estado siguiendo el virus desde enero. Y busquen a este Dr. Fauci. La mayor de los artículos está en inglés, pero ahora lo traduce el Google. Así que eso es bueno. Y búsquese también a Steve Keen. Es un economista que ha pronosticado algunas crisis que hemos tenido mundialmente. Y que también está de acuerdo con que esto, bueno ya no hablando de virus, hablando de economía. Le va a dar muy duro al planeta. En cuestión de economía, porque tenemos, el mundo está globalizado, todo está conectado. Va a haber una crisis económica muy dura y lo que más van a pagar los patos rotos son los países débiles. Los países que tienen una economía un poco débil, que no están muy bien. También el analista Ángel Guerra Cabrera, que es otro analista sobre ese tipo de cuestiones, indica igual que Estados Unidos no está preparado como China para afrontar. Y eso estamos pudiendo ver. Este es el inicio, incluso como les digo, este doctor Fauci dice que casi unos 150 millones de estadounidenses puede que sean infectados con el virus. Obviamente que si pensamos en nosotros, las personas como jóvenes, los menores de 18 a 5, de 5 a 18 no tienen, no les va a pegar muy duro el virus, no corren mucho riesgo. Los de 18 hasta 50, hasta 60 años, tampoco corren, corren un poquito de más riesgo, pero no tampoco si es que tienes una enfermedad previa y eso, etc. Eso ya lo han visto en muchos videos, así que no voy a mencionar eso. Pero las personas mayores sí son muy afectadas por este virus. Antes de empezar a hablar de Bolivia específicamente, porque yo vivo en Bolivia, estoy en La Paz, Bolivia, voy a hablar algunas soluciones que he visto y que he pensado sobre esto, sobre el coronavirus. Una solución puede ser lo que ha hecho China, prácticamente es una de las soluciones, tengo tres, encesar a la población bajo estrictas normas. Y pues ahí muere, ¿no? Como en China, estricto, sales, te cargan a la cárcel si no cumples o si estás propagando el virus. Pero eso lo ha hecho rápidamente, o sea, se ha descontrolado la cosa y ha puesto en cuarentena. Y siguen en cuarentena, ya están casi dos meses de cuarentena. Hay un canal de un español con una chinita que sigo, voy a dejar el link aquí abajo, que ellos están narrando cómo ha sido todo lo de la cuarentena. Luego, en segunda opción, es hacer lo que prácticamente ha hecho Italia y España, y estamos haciendo nosotros aquí en Bolivia, no hacer nada, que leguen un poquito de virus al país y seguimos sin hacer nada. Y cuando todo está ya grave, recién reaccionar, es lo que ha pasado en Italia. Y hay otro ejemplo interesante, que es el del Corea del Sur. Pueden también investigarlo más a fondo. En Corea del Sur han hecho ambos, ¿ya? Han mezclado el hacer un estricto control, pero aparte también han invertido mucho en los test. Prácticamente a un gran grupo de personas han hecho el test para ver si están enfermos o no. Luego también han utilizado lo que es la ingeniería inversa de todos los contagiados. Por ejemplo, aquí ha llegado una persona a Santa Cruz y a Oruro. Han hecho un seguimiento brutal, han asignado personal para que haya eso. Han desplazado al ejército para que investiguen. Porque cuanto más sepan, menos contagiados. Y mientras más pruebas hagas a las personas, hay menos contagiados. Pero eso también es dinero. Corea del Sur ha invertido muchísimo dinero en hacer esto. Ha creado una aplicación. Una aplicación que viola los derechos de privacidad. Yo creo que en Bolivia nadie puede querer dar sus datos personales. No creo que quieran que nos viole nuestra privacidad. Quizás sí, pero le han obligado prácticamente a que si tú estás enfermo, en la aplicación sale en un mapita. ¿En qué lugares están las personas enfermas para que tú no vayas? Y tú no puedes mentir. Si mientes, tienes sanciones. Así que es una mezcla. Sí puedes salir un poco, puedes deambular. No es un paro total. Pero están usando esto. Y también otra opción que han usado, que me parece muy buena. Han escogido. Es que la prensa, los medios de comunicación de un país. En este país, el gobierno tiene que tomar una decisión entre decir la verdad y pues no suavizar las cosas. Entonces, en este país no han suavizado las cosas. Han dicho la verdad. Incluso con cada enfermo. Está enfermo y se lo expone. Esta persona está enferma. No te acercas. No sale de tu casa. Tú puedes salir que estás, pero bajo riesgo. Entonces, mucha gente se ha puesto más responsable, ¿no? En cambio, en Italia no va a pasar eso. Han tratado de minimizar, minimizar. Y pum, les ha caído durísimo a la crisis. Bueno, ahora quiero hablar un poquito más de este Steve Keen. Que me ha gustado sus artículos que ha sacado. Es un economista. Un muy buen economista. Sus artículos están en inglés, así que hay que hacer el esfuerzo o traducirlo. Pues él piensa que el virus está creciendo de manera exponencial. Y pone un ejemplo de una piscina que hay un lirio. Bueno, algo que se va a reproducir. Entonces, esto se reproduce en dos. Luego se vuelve tres. Pero va creciendo exponencialmente. No linealmente. Exponencialmente. Entonces, afirma que tarde o temprano la piscina se va a alienar con esto. Eso quiere decir que es igual con los contagiados. Es porque en China se ha dado que si tú estás contagiado, puedes contagiar a 2.6 personas. Eso es en China. Así que sí. Imagina, si yo estoy contagiado y puedo contagiar hasta, tengo la probabilidad de contagiar a 2.6. Entonces, eso se duplica. Casi se triplica, pero se duplica. Entonces, imaginen, si hoy día en Bolivia, cuando llegó el virus en Bolivia, era el martes 10 de marzo, se anunció dos casos. Ahora que estamos en sábado, 14 de marzo, ya son 10 casos confirmados. O sea, en cosas de cinco días, no. En cinco días se han hecho siete casos. O sea que de dos personas han contagiado, digamos, a 2.5, 2.5. Serían siete personas contagiadas. Tendrían que haber según la probabilidad. Pero hay un extra, ¿entienden? Bien, entonces, como muestra este economista, él lo demostró de forma matemática, que esto apenas está empezando. Y que los países que llevan menos rigor y menos control, que no están tomando medidas muy drásticas, y están tratando de suavizar las cosas, pues van a pagar los platos rotos de aquí a unos meses. ¿Por qué? Porque se va a disparar el número de contagios. Y va a haber, los hospitales se van a saturar. El sistema de salud se va a saturar, va a llegar un tsunami de enfermos, no va a haber dónde atenderlos. Entre pacientes que están bien, es en el caso de Italia, he visto una noticia hace unas dos semanas. Una semana, una semana, en el que decía que los doctores están escogiendo a quién salvar, o sea, a quién atender primero, quién está con grado de prioridad, porque hay uno que ya está terminal y ya no lo vas a poder atender, ¿no? Y pues, este economista dice eso. Es también, a ver, piénsenlo como las redes sociales. Las redes sociales, cuando han aparecido, eran pequeñas, pero han crecido igual exponencialmente. Se duplicaban, se duplicaban, y así, ¿entienden? Y incluso usamos el término viral, cuando sacan una foto y se vuelve viral, o una canción, o tuza, la tuza. Se ha vuelto viral, ha crecido exponencialmente, no ha crecido poco a poquito. Ha crecido, boom, exponencialmente. Así que, esta enfermedad va a actuar de esa forma, porque su nivel de contagio es muy alto, es demasiado alto el nivel de contagio. Así que, no los quiero asustar, pero sáquense la idea de que todo va a estar bien, que no pasa nada. Yo he escuchado muchas personas, no pasa nada, que no pasa nada. Claro, pero es que si llega y a ti no te afecta, como a mí tal vez no me afectaría, igual soy un foco de contagio para, digamos, algún vecino que está mayor y que tiene diabetes, entonces, como que yo soy más propuesto para contagiarle. Y voy a sentenciarlo, porque él tiene una enfermedad crónica y más el virus va a ser muy duro, ¿no? Así que, básicamente, eso dicen los expertos. Pero, ahora vámonos ya a Bolivia. Como les digo, en Bolivia llegó el martes 10 de marzo el virus, y ahora al 14 de marzo hay 10 contagiados. Y se especula que hay unos 40 en sospecha. Así que, aquí también está creciendo exponencialmente el virus. Y, lastimosamente, puedo decir que aquí el gobierno está actuando un poco tarde. Yo, en mi perfil de Facebook, publiqué hace unos días también, tampoco mucho, sobre qué políticas podría haber tomado. Podría haber desplazado el ejército, capacitado, dado equipo sanitario adecuado, y sacar un decreto para que ellos puedan ir a las fronteras, hacer un control, que todo viajero que llegue esté en cuarentena obligatoria. Ahora, cualquier viajero, no solo de esos países, cualquier viajero, porque ahora, como es una pandemia, creo que no están entiendiendo muy bien el concepto, es de cualquier país puede haber un contagiado. Entonces, se podría haber hecho eso. Ahora, se debería prever y comprar los medicamentos, los antivirales, porque China tiene una lista de 30 medicamentos que han usado para combatir la enfermedad para diferente tipo de casos de pacientes, porque tal vez a mí me da leve, entonces me da un medicamento determinado. Ahora, mira, este está más enfermo, necesita medicamentos más potentes, ¿entienden? Incluso estaban haciendo memes aquí en Bolivia de que, como el gobierno ha roto relaciones con Cuba y todo eso, han votado a los médicos cubanos, no nos van a vender. Obvio que nos van a vender, ¿no? Claro que nos van a vender, porque es un negocio también eso de las medicinas. Ahora, el test, el test vale investigado. No hay, no hay cuánto vale. Así exactamente no hay. He buscado por muchísimas páginas, he buscado con el Google Duke. Lo más que he encontrado es una declaración que han hecho en México, el ministro de Salud, que dice que el test está más o menos de unos 50 a 100 dólares por test. Entonces, imagínate, es una gran inversión para un país. Es muchísimo dinero. Entonces, tiene que invertir el gobierno muchísimo en salud. Y los expertos dicen que es mejor aislar, cerrar, cerrar todo así. Pero aquí no, aquí sigue en La Paz, seguimos todo normal, todo normal. Se han prohibido algunas cositas, pero todo sigue normal. En Oruro ya han hecho cuarentena, aunque la cuarentena la ha decidido llevar el gobierno municipal y después se ha pronunciado recién el gobierno. Así que en Bolivia está un poco muy retrasado esto. Y como les digo, no quiero causar asusto, pero es mejor prevenir que lamentar. Entonces, pónganse conscientes, prepárense para lo que viene económicamente y también físicamente. Muchos dicen que ya, vas a cuidarte con medicamentos. Pero si tienes una edad como la mía, tal vez de 30 años o 20 o 40, es mejor también que antes de que llegue el virus, tal vez llegue a tu lugar en unas dos semanas, empieces como que a dormir mejor, comer mucho mejor, cambiar tu dieta para que tu sistema inmune esté preparado. Tampoco he visto que estén haciendo campañas sobre eso, casi nadie, en muy pocos artículos he visto. Porque mira, que comas sano un día, dos días, no pasa nada. Tienes que comer sano por lo menos un mes. Y es decir, en tu cuerpo se alcaliniza. Esa es otra cuestión que tampoco están hablando aquí en Bolivia. Y pues así, lastinosamente, está así la situación en Bolivia. Está, está un poco, está pésima. No está pésima, pero sí está mal. Y esperemos que el gobierno tome más, más cartas en el asunto y se ponga más duro, más serio, para que no haya un tsunami de enfermos y no hayan casos de muertos. Porque también lo que no dicen, o sea, otros le escuchan y dicen, ah, pero dicen que mueren muy pocos. Claro, pero es que, mira, a ver, dime, ¿cuánta gente hay comiendo salchipapa? ¿Cuánta gente que fuma? ¿Cuánta gente que bebe seguido? Hay muchísima gente que está así y que tiene enfermedades crónicas. Entonces, estas personas, ah, y las personas obesas. Así que las personas obesas igual están como sentenciados. En eso en China ha habido muy pocos casos. Esto igual es bien interesante, no sacan información. En China la gente generalmente es delgada, entonces no ha habido muchos casos de estos. Pero imaginen, en Estados Unidos hay muchos, muchos obesos. Y en Bolivia también hay un buen, no sé cuánta gente obesa hay, pero hay bastante gente. Así que ellos también son muy vulnerables. Apenas les elega el virus y como tienen mucho colesterol en su cuerpo, los pulmones no pueden respirar, un sistema inmune débil, pues. Y es bastante largo de explicarme, ya me estoy extendiendo mucho. Solo quería decir eso, que matemáticamente y desde la punto de vista de la virología, esto es apenas el inicio. Según los expertos, obviamente que se pueden equivocar. Puede que no sea cierto, también es una probabilidad. Pero como en las ciencias exactas, en las matemáticas, la probabilidad te da un dato de hacia dónde vas. Así que nada chicos, cuídense, prepárense para todo lo que viene, coman sano, estén atentos, tomen todos los cuidados, que ya hay por todo lado los cuidados. Pero el mejor cuidado creo que va a ser que haya una cuarentena estricta y que no podamos salir. Ah, y para terminar, este es un bonus que también este economista da la solución porque la gente no... Yo tengo por ejemplo mi negocio y con lo que pasó en octubre, pues me fui a la quiebra, entonces me he vuelto a levantar y con esto tal vez me voy a ir otra vez a la quiebra. Entonces a veces yo digo, ya no, no, qué macana, pero tengo un plan B, entonces no voy a estar bien. Pero hay personas que viven al día, entonces diles parar a ellos, no pueden porque tienen que llevar comida a su casa. Así que él propone un pago per cápita como ha hecho Hong Kong. Es como darles un sueldo a las personas que trabajen, que no trabajen, a todas las personas, para que se queden tranquilas en sus casas. Y esto sirve para pagar alquileres, para pagar cuestiones bancarias que no van a poder pagar y así va a poder un poquito apalear que la gente se quede en casa. Si no vas a tener que tomar medidas muy drásticas y muy duras y la economía en general, mucha gente se va a empobrecer, no va a tener dinero ni para adquirir alimentos en la cuarentena. Así que eso es para otro video que he estado igual pensando que se podría hacer en el país, en Bolivia, pero nada chicos, voy a hacer otro video, creo que pasado mañana, porque me metí mucho en esto del coronavirus y quisiera transmitir la información a todos ustedes para que estén más tranquilos, para que un poquito abran los ojos y no crean todo lo que dicen las noticias porque están suavizando mucho. Yo pienso que están suavizando mucho y no quisiera que nos pase como Italia o España. Bueno, eso sería todo chicos, hasta otro video, chau chau.